¡Suscríbete al canal! ...al inicio del torneo, pero bueno, nosotros sabíamos cómo teníamos que aprendernos a dar al silazo, teníamos que aprovechar eso, por ahí no estaban en el momento como se dice, y lo importante es que nosotros supimos defender bien, creo que los centrales de nosotros ahí se portaron muy bien, y nada, llegamos al gol y ahí empezamos a manejar el partido. Carlos, ¿cómo te va también? Una buena noche. Viendo un poco el partido de hoy, tú decías, primero prefirieron el orden defensivo, y me parece que tuvieron un poco más de profundidad para llegar al arco rival en el segundo tiempo. ¿Era el plan de juego de Ramaciotti, o el rival te llevó de repente a tener más opciones al inicio Garfilazo, y ustedes más opciones en el segundo tiempo? Claro, vio mucho nosotros el archilazo, más o menos ya sabíamos cómo por ahí entrarle, ¿no?, como se dice, y aprovechamos bien la desesperación también de ello, que era de ganar. Nosotros, la verdad que como equipo estamos bien, estamos en una racha muy importante, así es que se ve mucho también el trabajo de los cofes que están haciendo. Así es, Carlos. ¿A qué crees que se ve este gran momento de la gente de Huancayo? Lo conversamos con Vicente en el bloque anterior, fue un equipo que tuvo un inicio bastante malo, ¿no?, en el torneo apertura, y ahora están peleando arriba, tienen ya seis partidos sin conocer de derrotas. Entonces, ¿cuánto ha tenido que ver Ramaciotti en este tema? No, mucho, mucho. Él por ahí vino a cambiar el chi, ¿no? El chi que teníamos nosotros, él vino a empezar de cero, ¿no?, como se dice, porque la verdad que creo que cuando llegaba un año teníamos cuatro puntos. Después llegó él y hicimos mucho punto con él. Entonces, los jugadores le entendemos muy bien al profe y vino a pulir, como se dice, como marcar, trotapar, tácticamente, también nosotros mejoramos bastante. Así es que, nada, creo que también hay buenos jugadores acá, por ahí nosotros no merecíamos dónde estábamos antes de que lleguen los profes, pero bueno. El fútbol así, una vez que un equipo se acostumbra a perder o a ganar, siente, y nosotros ahora no estamos acostumbrados a ganar, que es lo muy importante para nosotros. Ahora, en un momento más, que estamos viendo las imágenes del partido, Carlos, vamos a ver tu gol, ¿no?, de la manera como se da tu gol, producto de un rebote que da el arquero, de un remate de lluvia. ¿Un delantero siempre tiene que esperar eso? ¿El error del arquero? ¿El error? ¿Tiene que vivir del error del rival para hacer goles? Claro, hay partidos que por ahí te marcan muy bien, como fue el partido anterior contra UTC, que me marcaron muy bien, no puede llegar al gol, pero también a algunos compañeros también, como Coco o varios jugadores más, que también están, que están en un nivel muy bueno. Bueno, yo la verdad que he visto mucho los partidos que le tocó jugar al arquero, entonces ya tenía en la cabeza como por ahí, si más, si jugaba, si con donde jugamos hoy, que por ahí la cancha también daba mucho, mucho pique feo, así es que la verdad que en esa que pateó Yuya intuí yo y me metí, o sea, alguien parecía que me empujaba a andar y me decía, entonces, por suerte fui al lugar correcto y pude que marcar. Así es, Carlos, justo lo que te preguntó mi compañero Vicente, me la robó porque lo había dicho, ¿no? El delantero tiene que estar siempre viviendo desde los errores de la defensa, de los arqueros, y eso pasó en esta oportunidad, cuando llega pues el único tanto del compromiso. Carlos, están pasando un gran aumento, están peleando arriba, pero Huancayo ya tiene esa costumbre en los últimos años de estar peleando siempre en los primeros lugares. ¿Cómo sientes en esta temporada al equipo? ¿Van a enfrentar el día sábado a un equipo que también es líder como ustedes? Son este tipo de partidos que no sé, yo lo percibo de esa manera, no son tres puntos cualquiera, son tres puntos con un rival directo y que puede dar un quiebre no solamente en lo deportivo, sino también en lo mental de cara a lo que se viene. Claro, claro, tenés toda la razón. Yo veo el momento muy, muy tranquilo, también al grupo le veo muy tranquilo. Pero tenemos nosotros nuestro objetivo bien, bien clara, pero le tomamos partido a partido. Ahora, o sea, el partido de hoy nosotros paramos muy bien, vivimos mucho del archilazo y ahora entonces nuestro cuadrado es la hora de la U. Creo que también la U está pasando, está haciendo un torneo interesante. Aparte de eso, pero nosotros, como te digo, estamos muy bien. Tenemos el local ahora a la U y trataremos de hacer lo planeado y el profesional te va a poner a sus mejores guerreros. Bueno, hace un momento hemos visto tu gol, en la imagen de Gol Perú, y veía tu viveza, porque cuando remata Yuya tú haces una diagonal, ¿no es cierto?, corta para ganarle la posición a Quina y hacer el gol. O sea, tú estabas siempre a la expectativa de un rebote, se nota claramente que ese movimiento. Ahora, la U el día sábado tiene una ausencia, ¿no es cierto?, Quina, que es un hombre de experiencia y seguramente va a tener que jugar Ramos y Velarde. Los nueve estudian a los arqueros como Carvalho, estudias a los centrales que te van a hacer la marca zonal. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ves a la U defensivamente? Creo que es el menos batido del torneo, ¿no? La U, sí, tres goles más se ha recibido. Sí, por eso. Entonces, si me toca jugar, va a ser un partido duro para mí. Bueno, veré cómo tratar de pasarlo o aprovechar la oportunidad que tengamos nosotros. Bueno, esperemos de los equipos brindarle los lóbulos también, brindarle un espectáculo lindo a la gente. Y nada, ojalá que Dios quiera que sea todo bien. Ahora, ¿tú eres un delantero más de fricción? O sea, ¿te gusta la fricción en un balón dividido, ganarle la posición al defensor? O en todo caso, también te gusta, porque tienes a un Yuya, que es un jugador muy interesante, con el balón también en el juego asociativo. Bueno, me gustan los choques. Me gusta que se me pegue. Pero eso sí, un central que me quiera anticipar, con el sentido de que espera que yo haga el movimiento, ahí me cuesta un poquito más. Pero bueno, veré cómo entrarle como tejido a los centrales de la U. Por algo están también ellos con el arco menos vencido. Creo que están haciendo un turno interesante. Así es, Carlos. También la U va a tener ausencias en la mitad del campo. Una mitad del campo que uno observa los jugadores que tienen ustedes. El caso de Yuya, el caso de Valverde, que hoy día entró. Que alterna el tema del titularato, el tema de Ricky Salcedo. ¿Cómo crees que se ve el partido del sábado? ¿De repente un la U esperando a Huancayo? ¿O un partido que lo pelee más en el medio? Porque de repente por el tema de la altura, Universitario va a guardar algún recaudo. Y la verdad que yo veo un partido, ya me imagino que va a ser trabado más en la media cancha. Pero bueno, nosotros como te digo, somos locales y por ahí tenemos más la obligación de ganar. Pero va a ser un partido difícil. La U es un equipo grande. Me imagino que va a haber mucha gente. Que va a venir a alentar a la U. Y nada, la verdad que hay que disfrutar del momento que por ahí a nosotros muy pocas veces nos toca vivir este momento. Exacto. Es un momento para mí importantísimo en la historia de este equipo del Sport Huancayo. Tengo una idea que quiero trasladártela, ¿no? Generalmente uno cuando habla de altura, Huancayo debe estar en 3200, 3300 metros a nivel del mar. Ahora, dice, ¿no? La combinación mortal para un equipo que viene del llano es el calor, si hay calor en la tarde, sol, ¿no? Y altura, y te matan. Pero juegan de noche, ¿no es cierto? Juegan a las 8 de la noche. ¿Favorece un poco al equipo de Lima? ¿Jugar de noche o crees que es indiferente jugar de noche en altura? Y primero nosotros a mí nos cuesta porque uno, nos entrenamos a las 8 nosotros. Entrenamos a la mañana y podientes amos hasta el mediodía, entonces es diferente el clima. Aparte, varía mucho el clima en Huancayo. Con él está con sol y al instante se inunda todo y de repente se viene el agua. O sea, si es que no hay que confiarse en eso también. Pero hoy en día creo que el equipo del llano ya se viene a jugar igual, igual. Ya no pasó. Ya no ganó Alianza Lima, Cristal, Cantolao. Así es, Carlos. Ya antes de despedirte, nuestro productor Juan Carlos Pantizo me apunta a una pregunta que te había hecho alguna similar antes de que era del tema de Huancayo, que siempre peleaba arriba pero no lograba dar el gran golpe, campeonar. ¿Hoy el equipo tiene la confianza de lograrlo? Sí, yo creo que, o sea, por ahí nosotros, como te decía, vamos partido a partido. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos. De ahí en más veremos si nos alcanza o no, o si estamos peleando arriba, bueno. Como te digo, veremos qué alcanza, si una es americana. El objetivo nuestro es llevar la restitución a lo más alto. Tengo una curiosidad, Sergio, para preguntarle a Carlos en el tema este de lo que es un poco la ciudad. Él la ha jugado siempre en altura, ¿no? Acá en el Perú ha jugado en Cusco. Ha venido a Marcoso Ex. Claro, y en Cusco y también en Huancayo. ¿Tu contrato termina este año o tienes todavía un contrato largo con Huancayo? Porque si eres el equipo que está puntero junto a la U, yo imagino que de repente tienes también otras expectativas. De venir a jugar a Lima, de repente en otro club. Sí, seguro. Siempre hay opciones, ¿verdad? Pero, como digo siempre, quiero terminar primero mi contacto actual con el equipo que estoy defendiendo. Y nada, aparte, no depende mucho también de mí, depende del club que es el guaraní, que es el dueño de mi paz. Así es que estoy en conversación con lo que lo dije. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y suerte para el partido del día sábado y también para toda la gente del Sport Huancayo. Un abrazo, gracias por los minutos. Un abrazo, saludos para todos.